Como parte del retorno a las conversaciones previas a la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, un alto funcionario norcoreano viajaba a Estados Unidos este miércoles. Esta sería la misión diplomática norcoreana de mayor perfil que visita Estados Unidos en los últimos 18 años. Periodistas apostados en el aeropuerto de Beijing en China vieron al general Kim Jong-chol poco después del mediodía. El funcionario viajaba en el vuelo 981 de Air China a Nueva York, que partió de la capital china en la tarde de este miércoles. Kim, que había llegado a la ciudad en la víspera, estaba acompañado por otros cinco funcionarios norcoreanos. Kim, uno de los aliados más próximos al líder norcoreano, fue el máximo responsable de la inteligencia militar del país y en la actualidad funge como vicepresidente del Comité Central del Partido Gobernante. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, informó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, permanecerá en Nueva York miércoles y jueves para reunirse con Kim Jong-chol y hablar de los preparativos de la esperada cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un en Singapur. Además, abundó en los encuentros con funcionarios norcoreanos a otros niveles. Creo que cada uno de los grupos que se reúnen, como nuestros colegas que se encuentran en Singapur ahora mismo, nuestros colegas que están en la zona desmilitarizada, están teniendo reuniones sobre diferentes piezas en las que tienen experiencia. No voy a entrar en todos los detalles de eso, pero creo que es muy impresionante pensar en dónde estábamos hace un año, donde estábamos hace seis meses, y ahora tenemos tres reuniones simultáneas para hablar sobre la desnuclearización de la península de Corea. En las últimas semanas, el secretario Pompeo ha viajado dos veces a Pyongyang para reunirse con el líder norcoreano. Después de esos encuentros, dijo que había un entendimiento compartido entre las dos partes sobre lo que esperan lograr en la cumbre. La reunión entre Trump y Kim Jong-un estaba prevista para el 12 de junio en Singapur, pero el manotario estadounidense anunció la semana pasada su retirada de la cumbre. Desde entonces, Trump ha sugerido que el encuentro podría regresar a su agenda, y el viaje de Kim Jong-un parece implicar que los preparativos están en sus últimas fases.